Hoy os queremos presentar el caso de UPI, un paciente que acudió a consulta por dolor al masticar y un olor bastante fuerte en la boca. Como veis lo que presenta es una infección, una infección terrible que afecta a las cuatro arcadas, sobre todo produciendo graves úlceras en los labios. Decidimos someter a este paciente primero a un tratamiento con antibióticos de unos 15 días para después sedarlo y proceder a hacer una limpieza de boca. Las limpiezas de boca son muchas veces rutina, pero en otras ocasiones, como en el caso de UPI, tenía bastantes muelas afectadas, bastantes piezas con una infección grave y hubo que extraerlas. La higiene bucal de nuestras mascotas es básica, es importante, porque igual que nosotros, lo utilizan a diario, lo necesitan para comer, pero es más importante, lo utilizan para jugar y para explorar. Al igual que habéis visto esas gravísimas úlceras en los labios, estos son úlceras en la lengua. Estas úlceras en la lengua, igual que las otras que había, son por culpa de la infección y las bacterias. Acudir al veterinario y consultar siempre que os surja alguna duda.